Tuve la oportunidad y al mismo tiempo el deseo de estar en México en estos últimos días y es por eso de mi ausencia. Tuve la necesidad y la tengo y además hago el compromiso de estar en constante contacto con la inquietud que me gustaría levantar entre todos los mexicanos para que reaccionemos ante el momento que estamos viviendo los mexicanos. Vi una ciudad de México empobrecida, triste, con gente muy resignada y al mismo tiempo poco deseosa de luchar y pienso que ante la situación que estamos enfrentando los mexicanos y la situación que estamos enfrentando los mexicanos tiene que ver con un gobierno que no va a favor de la ciudadanía, ni trabaja por México, ni busca para México su desarrollo y su brillantez. Nosotros como mexicanos estamos resignados a esta realidad. Y en un poco más de tres años de constantes malas noticias que se nos han puesto encima, una enfrente de la otra, en este desgobierno tan desafortunado, tan incapaz que ha conducido a México en estos últimos tiempos, vemos cómo el país se nos va de las manos. Pero yo creo que ya estamos en el momento en el que tenemos que dejar de señalar lo malo que nos ha pasado. Pero se ha pasado de todo. Ya tendríamos que empezar a pensar en qué es la hoja de ruta y qué es lo que tenemos que hacer para salir de aquí. Si es que todavía estamos conscientes que estamos metidos en un lugar en el que no queremos estar y salir hacia un lugar en el que sí queremos. Y para ello se necesita empezar a trabajar, a participar, a involucrarnos en el México de virtud que todos queremos alcanzar. Yo sé que hay demasiado adoctrinamiento, fanatismo y cierto cinismo de algunos mexicanos que apoyan a lo que López Obrador está intentando hacer con este gobierno fallido. Y además se multiplican. Oigan, últimamente en mis intervenciones por la tarde y la de todo nuestro equipo se ha venido multiplicando el número de bots y de comentarios nocivos a nuestro trabajo como una manera de reaccionar de alguien o de algún tipo de organización que va a favor del gobierno del presidente López Obrador y que nos pega, pero por los cuatro costados. Obviamente, pues ya esto ya ha endurecido en nosotros nuestra percepción y la única reacción que tenemos es no reaccionar. Porque sabemos que eso es algo así como un despropósito, es perder el tiempo. Pero lo que más bien queremos lograr es la reacción no positiva hacia nuestros comentarios o hacia nuestra información o hacia el deseo que tenemos desde aquí para activar a la sociedad mexicana, a que tome un rol protagónico en la solución de los conflictos de México y por ende la unidad. Y ese es el mensaje fundamental que nos sigue teniendo de frente y trabajando por ti y para ti y para todos. Porque de lo que se trata ya no es hacer una labor periodística, es hacer una labor ciudadana. Y como nunca antes en la historia de lo que a mí me ha tocado vivir al frente de un medio de comunicación, ahora lo que estamos enfrentando es a un país que queremos, incluso hasta en contra del gobierno que está al frente del país. Yo sé que en los próximos dos años van a pasar muchas, muchas cosas que nos van a llevar al extremo. Y antes de que lleguemos a este extremo, quiero hacer un exhorto, un pedido a toda la familia mexicana para que nos unamos otra vez, nos unamos en torno a una finalidad común y nos manifestemos. Vendrán ahora, de aquí en adelante, muchas convocatorias para manifestarnos y salir a la calle y mostrar nuestro repudio a lo que hoy está viviendo el país. Pero si mostramos nuestro músculo, si mostramos a una sociedad activa, involucrada, falta de miedo, valerosa, que se manifieste en contra de este gobierno, estaremos haciendo patria. Porque si no es así, nos vamos a meter en un conflicto que hará a un lado nuestras libertades por muchos años y perderemos entonces la hegemonía sobre lo que es nuestra vida, nuestro plan de vida, nuestro presente y nuestro futuro. Todo está comprometido. Y sí, el mundo está cambiando, eso no tengo la menor duda. Pero en los cambios que hay en México, no estamos cambiando para evolucionar y para el bien. Estamos viendo cómo el país se deteriora, se poncha, se marchita, se entristece. Y lo peor de todo, se resigna. No te resignes, no te des por vencido. Quiero que estés consciente que tenemos una labor que realizar y que el único elemento, el único con el que contamos para sacar a este país adelante es con el elemento de la sociedad mexicana unida en aras de un mismo fin. Si no es así, te quiero decir desde ahora, estamos perdidos. Y nos someteremos entonces a un proyecto socialista que yo no comparto. No estoy dispuesto a compartir. Y no sé si tú estés en la misma posición que yo. Pero si es que lo estás, no te esperes a que te llegue el agua al cuello. Porque en lo que a ti te llega, a muchos ya les llevo. Y por esos muchos hay que trabajar a partir del día de hoy. Que tengas un buen fin de semana. Gracias por estar aquí. Gracias por estar consciente. Y sobre todo, gracias por ser mexicano. Ahora nos toca el no solamente decir y gritar ¡Viva México! Sino hacer todo para que viva México. Gracias por tu presencia. Y por tu complicidad. Buen fin de semana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.